Este juego se llama derribar el muro, vamos a jugar dos equipos aquí y dos equipos aquí. Simplemente, el juego consiste, va a haber una muralla de cuatro conos en un campo y en otro. El objetivo, este equipo, derribar aquellos conos desde detrás de vuestra muralla. Una vez que se derriban los cuatro conos, el equipo que los ha derribado tiene que ir a pillar a los otros equipos. Una vez que se derriben los conos, ya no tenemos que estar detrás de la muralla, sino podemos movernos por cualquier espacio. Si los pillan, si el equipo que ha tirado los conos pillan a los otros, suman un punto. ¿Cómo pueden salvarse los otros? Tirando los demás conos. Si se derriban ambos murallas, la ronda se anula y suma todos los puntos. Si el equipo que ha tirado primero la muralla pilla a todos los jugadores del equipo contrario, pues suman un punto. ¿Vale? Una vez que se derriba los cuatro conos, el equipo que nos va a hacer es que no es lo mismo. Si se derriba la muralla, pueden meterse aquí y el equipo que nos va a hacer es que no está en medio. ¿Lo entendí o no? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Post! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vale! Eso vale Eso vale Escararrupa. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay que irme! ¡Gracias! ¡No hay que irme! ¡Vamos a hacer dos. ¡Tiene dos minutos más! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡No hay que irme! ¡Como si no! ¡No no hay que irme! ¡Mira! 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 ¡Sockechamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!